Mi flow son tanto que soy acrobático Tengo a mi gente cruzando el Atlántico Vida rosa, no me importa, esto es ilógico Puro profit, mucho profit, aeróbico Miro el Efe J, estoy bien, tamo a Fetén, todo lo tengo Casi no siento los pies, fanático fiel, muchos eventos He lavado a Taledén, ya no me ven, tocando el cielo Enamorando a mi ex, el nene flex, no me detengo Uno, dos, tres, cero, estrés, te lo resuelvo Subo sin arnés, tamofles desde el comienzo Meditamos, tamocen, salgo del show, te lo aprendo Cocinando en la sartén, salsa de chef, no te la vendo